Don José Antonio, estamos viviendo yo creo que en uno de los momentos más críticos de la democracia española, viendo cómo el presidente de gobierno está llevando, pervertiendo, prostituyendo directamente una figura jurídica como los indultos para mantenerse en el poder y sobre todo para sacar a la calle a aquellos que querían destruir nuestra forma de vida, nuestra nación, que son los golpistas del 1 de octubre. Sí, bueno, usted lo estaba comentando y ha comentado estos días atrás la resolución del informe del Tribunal Supremo, que es preceptivo y previo a cualquier decisión que tiene el Gobierno, pues lo ha dejado bastante claro. Es decir, no hay ni un solo motivo que aconseje que se den estos institutos. No se aprecia arrepentimiento, es lo más importante que tiene que haber, porque no hay una cuestión de equidad y de autoridad pública y sobre todo porque dice el Tribunal Supremo que lo único que se aprecia es la voluntad de reincidir, porque lo están diciendo todos los días. No es que lo haya dicho uno, no, no. Son todos ellos los que dicen que, primero, no queremos indultos, porque lo que queremos es una ley de administración. Y, en segundo lugar, por supuesto que lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, claro, en fin, esto ya pasó en Venezuela, por ejemplo, con Hugo Chávez, a quien indultaron, y luego volvió a dar el golpe de Estado. Dio un golpe de Estado, lo hicieron en la cárcel, lo indultaron, y luego hizo lo que realmente quería hacer. Pues estos quieren hacer lo mismo, porque, hombre, si estuviéramos en una situación en la que todos y cada uno de ellos se arrepienten, dicen que no lo volverán a hacer y que, además, pues, hombre, no lo sé, mire usted, esto ya sería una situación diferente. Pero no estamos en esa situación. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Y el Tribunal Supremo, además, ha puesto el dedo en la llaga, lo más importante, bajo el punto de vista, de todo lo que ha dicho. Y es que, al final, esto da la impresión de que se trata de un autoindulto. Es decir, el Gobierno, como necesitamos votos, Esquerra Republicana, para seguir, por lo tanto, el señor Sánchez, le da lo que pides que a la República la que son los indultos, y de esa forma le siguen volviendo. Es que no es que se haga porque estos señores se cumplan uno solo de los requisitos que se deberían cumplir para contraer los indultos. Lo ha dicho el Supremo, lo ha dicho Felipe González, lo ha dicho Guerra, lo ha dicho el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y otros presidentes, aparte, por supuesto, de toda la oposición. Y aparte de lo que ha dicho ya Vox, que va a ir a los tribunales, va a ir a los tribunales, porque en efecto se produce una situación de prevaricación administrativa. De manera que, bueno, yo creo que con todo esto que esté sucediendo, lo normal sería que el señor Sánchez rectificara y no hiciera lo que tiene pensado hacer. Bien, nos parece que eso no va a ocurrir. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros y que tenga usted unas felices vacaciones. Venga, y buenas tardes.